bienvenidos a mi canal de youtube cosas del amor muchísimas bendiciones hoy bajo el tema cero competencias el que ama de ninguna manera desea el mal del otro lo contrario anhela su bienestar quiere que el otro sea bendecido no hay envidia ni agüesmo me he topado en este caminar con tantos matrimonios que lo que tienen es una competencia entre ellos mismos que tienen más que quieren saber quién tiene más ministerio quien diezma más quien tiene el mejor auto y tiene mejor celular quien tiene más estudio quien gana más y un sin número de cosas más cuando el amor no es así cuando el amor no se trata de eso primera de corintios 13 del 47 dice que el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es hasta ansioso el amor no se envanece el amor no hace nada indebido el amor no busca lo suyo el amor no se engarrita el amor no guarda rincón el amor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo suporta guau qué hermosa palabra de dios la palabra del señor también dice en génesis que somos una zona caro es el colmo de los colmo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío así debe ser el matrimonio no se hizo para competir para eso están los estadios allá allá es que se compite el matrimonio si corres una carrera pero no así de querer ser mejor que tu esposa o mejor que tu esposo ambos corren juntos y marcha bajo un mismo plan bajo un mismo propósito no como islas aparte sin tomar en cuenta a tu esposo o a tu esposa ella también es parte del plan de dios por si aún no te habías dado cuenta cero competencias ambos son partes del propósito plan de nuestro señor si te ha gustado la cárcel a de hoy te invito a darle like y a que te suscribas a mi canal también puedes compartir en tus cuentas de facebook twitter y demás también puedes visitar mi blog de cosas del amor y cositas del amor raya el amor punto blog pod punto com si quieres que toque algún tema en especial solo escríbeme por aquí por mi canal muchísimas bendiciones hasta la próxima se despide tu amiga y hermana en cristo maría y